La poetisa postiza Con sus dientes de tiza Se bebe las palabras En un pizarrón de agua Se deja una cuadra Vacía y solitaria En papelón de fotos La viste de fotos instantáneas Ya borrosas Sus dos osas lindas rusas Derramaron la ciudad De postales instantáneas Tocando tocallas melodías De las mismas patrias frías Pero en otros continentes Incontinentes son los niños Y los viejos Que sirviéndose de espejo Son dulces sus miradas Más aquí, en el medio Desconcierto Encrucijada Que nadie sabe Si un pie adelante Trae un instante De noche estrellada Y la veinte ¿Suscríbete? 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 Las chicas de Pompeya con vacilas de la luz Ganan también su cruz, porque son bonitas Con una distancia dulce y triste de la pabilón Canta en su corazón, que no se perguntea La alma de un acto blanco sobre la vieja camisa Y no se escandaliza, si no se acaricia Si fuera en este caso el triunfo más evocativa Representaría Yo con voz y el viento mar viviendo un pensamiento Y así, así los dos queremos estar en el cielo y más cerca de Dios Solo nosotros dos, mi alma se va a alegría Y besándote al cantar, mi flor no sería Y así, así los dos queremos estar en el cielo y más cerca de Dios Muy buenas noches, esto es Tequio TV Televisión por Internet Trabajando para usted Estuvimos escuchando a Natalia Larremigia con las chicas de Pompeya O la poeta postiza Hoy vamos a estar platicando de poesía De poesía en lengua zapoteca La lengua de los vinizá Aquí en Tequio TV Televisión por Internet Trabajando para usted, bienvenidos Tequio TV Televisión por Internet Y hoy, como ya le decía, vamos a hablar con Natalia Toledo Poeta en lengua zapoteca Poeta que ha trabajado ahora incursionando en nuevos rumbos de la literatura Perdóneme usted En México, muy prolícita últimamente Natalia, bienvenida a Tequio TV Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto platicar contigo siempre No hombre, recordábamos que hace algunos años Tuvimos la oportunidad también de entablar diálogo En una entrevista hace ya algunos ayeres En la época de Sabines, si no mal recuerdo Recién inaugurado el sexenio de Sabines Por acá, por Chiapas, estuvimos Ay, ya se llamaba Sabines el encuentro Yo pensé que te referías al poeta No, me refiero al gobernador en turno Sí, entonces estábamos en ese recuerdo Y también tuvimos la oportunidad de charlar contigo en esa ocasión Junto con otros poetas también Y ahora hace unos días recién ojeaba el periódico, Natalia Y me encuentro con que La muerte, pies ligeros Uno de tus libros últimos Se hizo una versión a la ópera Platícanos un poco del asunto De cómo estás trabajando ¿En qué estás trabajando, Natalia Toledo? Bueno, pues en varias cosas al mismo tiempo Yo soy muy inquieta y soy como las juchitecas Si no es tiempo de pescado, es tiempo de fruta Si no es tiempo de fruta Pero voy cambiando un poco mi producto Pero siempre en la literatura Y un poco también me he dedicado al diseño De la joyería de los huipiles Pero esa es otra historia Pues esto que tú leíste Es una ópera que hizo Víctor Rasgado Que también es un paisano mío Sobrino de Churrasgado, el de Naila El famosísimo Naila y miles de canciones famosas y bellísimas Pero él es un compositor contemporáneo Y realmente no sé qué hizo Él tomó la historia de Gendagú Tiñezisi La muerte, pies ligeros Y le ha puesto, lo ha llevado a escena Ha hecho una composición, me imagino Como el trabajo que lo antecede Él ya había hecho la música Bueno, la ópera De Conejo y Coyote Y escuché alguna vez Pero nunca estuve ahí Viéndolo, escuchándolo en escena Entonces, acaba de ser presentado en Guadalajara Y parece que lo va a llevar a Oaxaca Pero justo yo, cuando me invita a él Para acudir a Guadalajara Y poder ver qué hizo Exactamente, porque medio me platicó Pero no es lo mismo Hay que verlo Estaba iniciando mi segundo año Junto con Víctor Cata Empezamos un trabajo que se llama El Camino de la Iguana Que es un poco a partir de nuestra necesidad De crear nuevos lectores en zapoteco De preocuparnos, ¿no? Al ver la situación de cómo el español Está ganándole espacio al zapoteco En Juchitán, en uno de los lugares Se supone, o la gente tiene idea De que somos muy aguerridos Muy defensores de nuestra lengua Pues los números no lo revelan Y no arrojan ese sentimiento De 125 mil hablantes en el Istmo Ahorita hay 75 mil en todo el Istmo Es muy poco Es muy poco Y mi barrio, por ejemplo Que es la séptima sección Que es uno de los barrios En donde siempre se ha hablado zapoteco Mi abuela, por ejemplo Era de ahí mi mamá Yo también Pero mi abuela era monolingüe Ahorita ya no Ya hay puros chavos Que le llaman hablantes pasivos Que entienden pero no hablan O te contestan en español Entonces un poco Nuestra preocupación era esa Pues de crear un taller En donde les enseñáramos la lectoescritura Para que también sepan escribir Y leer en nuestro idioma Pues porque la mayoría Es analfabeta en el propio idioma Y entonces Y hacemos poemas Vemos los géneros propios del zapoteco Utilizo algunos ejemplos De los escritores De los antiguos Pero también de los contemporáneos Y también de ustedes De los escritores En otras lenguas Que tienen definiciones de poesía Cómo miran la poesía El trabajo que han hecho Pues me sirve para hacer traducciones Para conseguir las metáforas Para enseñarles La belleza de la palabra Y el camino de la iguana Natalia Toledo Ahora te ha llevado Prácticamente a residir en Oaxaca ¿Estoy en lo correcto? ¿Se te ve poco en la Ciudad de México En los últimos días? Sí Cada 15 días de cada mes Estoy en Juchitán En algún poblado Iniciamos con Juchitán El año pasado Después nos fuimos a San Blas Atempa Y después a Estaltepec Y a Istepec Y la realidad Estando tan cerca Es tan distinta Respecto a la lengua Que a mí me impresiona mucho Ahora por ejemplo Empezamos en la séptima sección Encontramos niños Obviamente hablantes del zapoteco Pudimos trabajar mucho con ellos Pero siempre usamos Somos bilingües Y nos asumimos como tales Y usamos español Para la cosa técnica Cuando nos atoramos Inmediatamente pasamos al español Y al zapoteco Pero ahora Nos fuimos a A Gishiro A Montegrande Que es una Agencia de Juchitán En donde ahorita Hay una resistencia Muy importante Para esta Lucha De la imposición De la energía eólica Las eólicas Sí, que es todo complejísimo Ahorita Y está todo lo que da En el Istmo Pero este pueblo dijo No Y no es no Y no a los partidos Y no a un montón de cosas Y ellos nos solicitaron El taller Entonces Fuimos Acudimos con mucho gusto Porque dijimos Ahí no dejan entrar a nadie Y nosotros entramos Felices Con la literatura Con la palabra Les dijimos Nosotros no No tenemos armas No venimos a hacer daño Venimos a compartir Lo que sabemos Pero también a ver Qué aprendemos de ustedes Pues ahí Es todo un reto Porque fíjate Que los niños No hablan casi español Entonces ¿Cómo enseñas La palabra metáfora La palabra No sé qué Las figuras retóricas Este O los ejemplos Como dice Borges Vete al asunto ¿Para qué les digo Ay, la metáfora Es tal cosa Y sirve como sustantivo Y otro Y crear otra Imagen No Dime una Entonces Hemos estado trabajando así Pero en Zapoteco Todas las dos horas Entonces acabamos así Con la cabeza Hirviendo Pero ahora sí Estoy usando Mis dos hemisferios El de la música Y el de la palabra Qué maravilla Pues yo creo que son De las grandes sorpresas Que nos llevamos Sobre todo cuando Hablamos de un mundo Tan devastado Donde el asunto neoliberal Siempre nos ha llevado Como a ponderar La lengua en turno La que esté de moda O la que te Te provea De cosas Supuestamente Más importantes O te resuelva Cierto tipo De asuntos En la vida Eso que me estás contando Es una postal Totalmente opuesta A aquello que pensamos Cada vez que pensamos Que las lenguas Están perdiendo Pues mira Yo muchos días Amanezco como Muy entusiasmada Y optimista Pero al mismo tiempo Veo la realidad La realidad No te va a engañar Por lo menos En Juchitán Sí Está difícil O sea Hay que trabajar muchísimo Y no nada más Dos personas Que somos Víctor Cata Y yo Claro Ahí está Irma También trabajando Con niños Se están haciendo Como cositas Los escritores Que estamos interesados En tener lectores En nuestro propio idioma Porque mientras No tengamos gente Que nos vea En nuestro propio idioma Vamos a estar cojos Vamos a estar incompletos Sí es muy lindo Que te inviten A otros países Sí es padre Que te traduzcan A otros idiomas Pero para quién Trabajas Para quién A quién le puedo decir Realmente mis poemas Es a los hablantes Del zapoteco Y después el español Claro Es una doble posibilidad De creación Y de vida Pero sí me gustaría mucho Que algún día Se leyera Lo que uno escribe Porque es el único lugar Del mundo O el único rincón Del mundo Donde realmente Van a entender Lo que dije Por sí mismo El peso de la palabra Entonces Y claro Cuando voy a lugares Como Gishiro Montegrande Ahí me devuelve La esperanza inmediata Y le digo No claro que sí Y Radani Santa Rosa de Lima Hay muchos lugares En donde los niños Los más chiquititos Y hablan un zapoteco precioso Wow Este Cantado Cambian La tonalidad Este Y como no tienen el español Todo lo que son Son el zapoteco Qué maravilla Pues estamos platicando Con Natalia Toledo Poeta en lengua zapoteca Poeta en lengua castellana De todo el trabajo Que implica Yo digo Natalia El trabajo que implica Escribir en lenguas originarias Porque uno se tiene que preocupar Más allá de la poesía Estamos en Tequio TV Televisión por Internet Trabajando para usted En esta Primera inclusión En lugares Que no son Típicos Para nuestro programa Es decir Un set Un set Real Real Con público Que está aquí En este restaurante Se llama Tierra Adentro En San Cristóbal de las Casas En San Cristóbal de Chiapas Ya volvemos Tierra Adentro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En Arte Afuera hoy tenemos un programa muy, muy especial, porque tenemos música en vivo. Muy buenas noches, estamos en Arte Afuera. Quédese porque vamos a hablar de crímenes, sangre, asesinatos. Por fin le vamos a bajar la chamba a Taylor y vamos a hablar de eso. Está con nosotros Alberto Chimal, Renata Somar, Armando González Torres, Luis Yamara, Luis Bugarini, el maestro Aurelio Tello. Tenemos aquí dos futbolistas. Seguimos aquí en Tequio TV Televisión por Internet trabajando para usted, platicando con Natalia Toledo, poeta zapoteca. De alguna manera nos hemos conocido ya en varias ocasiones en la vida. Hemos tenido la fortuna de compartir espacios, de compartir varios diálogos. Y ahora me entusiasma mucho Natalia que estemos hablando de este interés. A mí me parece que de repente, Natalia, lo veo en muchos amigos conmigo mismo, lo veo que hay un interés creciente en generar lectores, escribanos, cuadros nuevos, digo yo, ¿no? Porque al final de cuentas, como bien dices, uno también existe a partir de los ojos y de la lectura del otro. ¿Tú lo notas? ¿Notas que hay una generación que está preocupada por sus lectores nuevos? Creo que sí. Todo es tan incipiente, o sea, tan viejo y tan incipiente al mismo tiempo, ¿no? Porque tenemos una larga historia en la literatura, los zapotecas creo que un poco más porque lo retoman antes, pero, por ejemplo, la generación de Andrés Celestrosa, de los hermanos López Chiñas, de Enrique Liequens, estos hombres que vivían en México, Nazario Chacón, Pineda, que a mí me parecen extraordinarios narradores, poetas, y además se preocupaban siempre por poner su cultura sobre el papel así fuese en español, porque no existía todavía esta, o no lo habían sentido así, aunque hay como guiños, ¿no? Hay de repente poemas que ya estaban escritos con la intención, bueno, como Pancho Nácar, es un ejemplo clarisísimo porque ese ni siquiera se tradujo, es una maravilla porque se quedó así su poesía y luego Víctor de la Cruz e Irma Pineda tuvieron ya la osadilla de traducirlo. Pero, por ejemplo, esos ejemplos, esas poetas que nos anteceden, o al menos a mí como zapoteca, pues me han servido muchísimo para poder decir en algún momento, yo tengo o puedo escribir en mi lengua, ¿no? Y gente que se ha preocupado por crear lectores, por crear una literatura en lenguas originarias, siempre ha existido. El problema es que a veces los libros no llegan, por ejemplo, mis libros no se venden en Juchitán, salvo si yo los llevo yo personalmente a la Casa de la Cultura. Eso es una monserga para la carrera de un escritor, ¿no? Pues, si no hay librerías, bueno, hay una, ahorita ya hay una que está interesante, porque sí vende cosas de los autores juchitecos, ¿no? O de los ismeños. Pero pasa con los nahuas, con los mazatecos, que de repente la SEP te publica, pero... No llega. No llega a ningún lado. Y si llega, está bajo llave, ¿no? En la dirección de una escuela primaria, secundaria. Ay, sí, es muy bonito su portada, ¿no? Y ahí está. Pero no se presta, ¿no? Hay esta cosa, este... Cada vez hay más bibliotecas, pequeñas bibliotecas, intenciones de bibliotecas en todo Juchitán, por ejemplo, en las secciones muy modestas, como han podido, han llenado sus estantes, ¿no? No hay una estructura, pero bueno, llegan, llegan, llegan libros. Entonces, más que crear lectores, que sí, pues sí nos interesa a los que nos escribimos y sí nos daría mucho gusto, pero también lo preocupante es lo que se muere cuando se muere una lengua, así como cuando ya no tenemos el águila calvarreal o ya no tenemos una especie, nosotros somos una especie. Entonces, una vez que se pierde esa mirada, se va a perder toda la autonomía, la lucha, la comida, la indumentaria, este... Cada vez hay otras cosas, lo cual tampoco significa que todo lo nuevo o todo lo novedoso que a veces abrazamos y es hostil y ni siquiera nos abraza a nosotros sea malo, ¿no? O sea, dañino. Pero sí, yo creo que si tenemos esta maravilla de ser, de tener esta mirada del mundo, pues hay que conservarla, es una belleza que no tenemos por qué renunciar a ella. Y ahora que lo dices, Natalia, se me ocurre, bueno, yo recuerdo hace algunos años encontré material tuyo en un CD, ¿no? Digamos que en aquel momento era novedoso hacer un CD. Ahora, con respecto del paso del tiempo a las nuevas tecnologías, quisiera preguntarte, ¿la tecnología puede de alguna manera ser apuntalador de procesos reivindicativos de la identidad, de la autonomía, de la poesía en lenguas indígenas? Yo creo que sí, fíjate que sí. Al principio yo no me daba cuenta exactamente de lo que estaba pasando con las redes sociales, por ejemplo, el internet, pero ahora que yo estoy en contacto con mis paisanos a través del Facebook, de la página esta de los zapotecos del mundo, por ejemplo, ahora ya hay un vocabulario del zapoteco con sonido, ¿no? Se llama zapoteco teco. Y entonces tú buscas la palabra flecha y te aparece la voz de una mujer que dice vaya y además te dice cómo suena. Entonces, para alguien que esté interesado y tenga la curiosidad de aprender, de decirte quiero, de decirte alguna palabra en zapoteco, lo puede hacer así. Entonces, creo que eso te facilita un montón de cosas. Porque mira, ayer yo presenté un libro en Cuchitán y yo me acuerdo que a las lecturas pues siempre iba poca gente, pues los amigos de siempre que te hacen el paro de llegar, ¿no? Pero ayer, como nosotros lo manejamos por internet, llegó un montón de gente y decían, voy a ir, ¿a qué hora es? Y ahí se empieza un diálogo y muchas veces es en zapoteco. Y chavos que te preguntan, ¿y dónde publicaste? ¿Dónde puedo conseguir tu material? Y te ven y te dicen, ah, yo lo leí en tal lado. Entonces, creo que sí puede ser benéfico. No, yo creo que es interesante esto que dices, incluso para mí ha sido bastante revelador el asunto de que de repente pones una frase, en mi caso en Nahuatl, ¿no? Y de repente ya tienes una respuesta impresionante de un montón de gente de muchos lugares, ¿no? Y eso te da una inmediatez también. ¿Qué tanto, Natalia, se puede jugar con esto de lo inmediato, la reflexión, quizá no estar pasando por la reflexión profunda y que en estas redes sociales donde lo efímero es rey, ¿qué papel podremos jugar nosotros en ese sentido? Pues el que queramos. Por ejemplo, yo antes, cuando tenía una duda, ¿no? Escribiendo un poema, yo tenía que hacer llamadas de larga distancia a mi abuela, a mi tío José, decirle, oigan, ¿existe tal palabra? Y realmente yo pensaba que no existía la palabra. Pero voy a consultar porque yo soy bien sabia. Pues no, sí existía. Y entonces ya me la decían. Y ahora tienes como miles de voces sugiriéndote ideas, diciéndote cosas, ya no hay necesidad. Claro, a los abuelos hay que quitarles, son bibliotecas vivas, ¿no? Los ancianos. Eso fue algo que acaba de suceder. Estamos haciendo una transmisión en vivo, así que usted perdonará si le hemos volado los tímpanos, pero estamos aquí en Tequio TV, en Rompimiento TV, en el restaurante Tierra Adrento, platicando con Natalia Toledo. Si te parece, Natalia, querida, vamos a ir a un corte, volvemos, estamos en vivo, platicando de las lenguas, de los pueblos indígenas, de la poesía, de la vida, porque qué son los pueblos indígenas y no parte de la vida de este universo. Ya volvemos. Pues algunos no informan tal como debe de ser y otros pues sí. Pero nunca, nunca dicen la verdad. De repente son un poco exagerados. Hay momentos que se fastidia uno de plano, dice uno, yo la pago. La mayor parte de esos medios, pues ya ve, son acoparrados por los poderosos, ¿verdad? Nos dan a entender una fantasía que no es cierta. Los cuales esconden muchas cosas. Nada más dicen lo que le conviene a la prensa, ¿no? Porque en realidad hay problemas que sí deben de ser informados y no hay que hacer. ¡Ay, no! Lo que ofrecen es una basura. En particular yo creo que desinforman, porque pues creo que nada más se emboban a la gente. Prefiero no dar mi opinión. Ya no investigan primero antes de decir las cosas. O sea, hay como todo, hay buenos, hay malos, hay populares. Están como muy manipulados al antojo de dueños de televisoras. Muy distorsionada la información. Sin embargo creo que necesitamos una revolución en cuanto a la forma de comunicación. ¿El rompeviento? Pues no sé, como algún material, ¿no? Para de ropa. Eso es. Híjole, pues ahí si no, no sabría decirle por qué no. Bueno, es como con lo que se corta la entrada de las corrientes. ¿Sí? ¿Cómo rompeviento? Rompevientos. Es que causa impacto, ¿no? No idea. Eso que tienen las sombrillas son como unas divisiones para que no se volteen. Rompevientos es el aparato que se usa para medir la capacidad, ¿no? ¿Qué rompeviento? Es una capa, ¿no? De las que... ¿Qué es? Creo que es un abrigo. No, pues no. Yo pienso que me falta ir a la escuela. A no seguir lo que dicen todos. Una pared. Que rompe con todos los esquemas conocidos. Que es algo diferente e innovador. Una pantalla. Que se pone algo, ¿no? Que te ayude a encontrar alguna cosa. Sí, como una idea. Hace como... Que será como un railete. Rompevientos es un aparatito, ¿no? Bueno, es como una torrecita que... Que te rompe el viento, ¿no? Ha sido el gran invento de la raza humana. ¡ creation! Tenga el viento... Lo que hicimos con el fútbol. Y la otra cosa fue grabada Gracias por ver el video 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 Vamos a ver nuestro video Gracias por ver el video Estamos a ver el video Gracias por ver el video Muy bien ¡Gracias! 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 Natalia Toledo, ha sido bastante amena la charla, ha sido bastante importante, me parece Natalia, que estemos platicando de estas cosas que de repente no se suelen hablar, ¿no? Bueno, pareciera que el asunto de darle importancia a la preservación de la lengua, a editar en lenguas indígenas, a generar lectores, a buscar buenos, digamos, buenos contratos para los lectores en lenguas indígenas, cosa que en verdad me parece que ha ido evolucionando, ¿no? Ahora incluso, como ya lo decías hace rato, los libros ya tienen otra calidad, ¿no? Es decir, hemos ido ganando, y esta es una pregunta, Natalia Toledo, ¿hemos ido ganando espacios? Yo creo que sí, definitivamente, incluso en las becas, en las… bueno, yo siempre he tenido como la apreciación de que somos muy requeridos en el extranjero, pero muchísimo, ya sea por curiosidad, ya sea por la cosa exótica, o porque realmente estén interesados en estas miradas tan peculiares y tan únicas que tienen los pueblos originarios de México, ¿no? Pero aquí no tanto, no sucede igual, como que esta sensación, porque yo conozco los dos bandos y los dos lugares, tengo un pie en Juchitán y otro en el DF, y he podido convivir con gente que incluso son gente que conozco y está de cerca, que no cree tanto en lo que pasa con la poesía o creen que no… Obviamente, yo siempre les digo, ser indígenas no es ningún mérito, o sea, nací así y ya se acabó, y mi poesía puede gustar o no, o la poesía de los otros puede gustar o no, pero yo creo que hay mucha calidad en algunos compañeros y en algunas voces que yo he encontrado, y solidez, porque son muchos años de trabajo ya, ya nosotros los de entonces ya no somos… En ningún sentido. En ningún sentido. Bueno, no nos hagas esa fama. Pero sí, hay gente que inmediatamente no tiene nada que pedirle a ninguna… o sea, que está en el ruedo y está bien posicionado y podemos hacerlo. Pero bueno, sí hemos pasado por un proceso largo, tedioso, donde hay que convencer, donde hay que, pues no sé, tocar puertas, incluso muchas puertas para poder abrir. Se ha hecho un trabajo arduo y no lo he hecho yo, lo han hecho muchos escritores, a los cuales hay que agradecer siempre. ¿Te sigue costando trabajo, Natalia? Es decir, tocar puertas sigue siendo un acto cotidiano en tu carrera creativa, literaria. Pues mira, por ejemplo, si hablo de la poesía, yo mis primeros poemas o mis primeros libros los publiqué en Oaxaca, con ediciones del municipio de Juchitán y la Casa de la Cultura Oaxaqueña, el primero. El segundo también con el Instituto de las Culturas de Oaxaca, el YOC, que se llamaba el YOC y ahora es una secretaría. Y así casi todo lo he publicado en mi estado. De ahí han surgido algunas antologías y han surgido algunas traducciones a otros idiomas. Y el único que tengo, pues digamos, de conaculta y culturas populares es el Olivo Negro. Entonces, justo ahora terminé dos poemarios y voy a ver hacia dónde me dirijo y qué tal me va. Ya les platicaré. Pero sí tengo, pues ni siquiera sé por dónde moverme realmente. Y en la cuestión de los cuentos, creo que también estar acompañada de Francisco Toledo, pues sí te abre puertas, es la verdad. Reconozco que mis cuentos no son malos, pero sí se interesan en las lenguas. Pero claro, tiene este plus, el de la firma, el de la imagen, el de un artista que no le ponen a prueba, ¿no? Al contrario, que es que les dice, ay no, tu edición está muy chapa. Ah, porque sí les critica. No, aquí tu pintura falló, repítelo y así. Bueno, Toledo sí puede. Y yo, pues ahí voy. Natalia, yo quisiera que ya estamos a punto de despedirnos de este programa, de esta entrega de este programa que estamos haciendo aquí en San Cristóbal de las Casas. Si quisiera pedirte que nos dijeras algo en zapoteco, me platicabas hace rato de algún primer poema que solo está escrito en esta lengua, o lo que tú quieras. Las cámaras son tuyas, me parece que es importante. De hecho, este programa lo que quiere también es mostrar las sonoridades de las distintas lenguas que nos conforman como mexicanos. Bueno, como yo no quiero correr riesgos de no acordarme de algún verso, bueno, incluso tengo, puede que falle en este poema corto, me lo sé porque me parece entrañable porque es el primer poema que escribí en zapoteco. Mi primer poemario lo escribí en español, entonces de ahí hice algunas cosas muy leves, pero algo que me marcó mucho fue cuando ya me di cuenta y tuve conciencia de mi idioma materna, de mi lengua materna, y escribí un poema que se llama Belegí, y dice así, Belegí, Belegí, incand hagánánł tigún א sizi kajunastuvi, ni ručetceghie, sin náamagutti, ni ručíri ni bandagabíg, si titúrsa cajunallajitó viruse, ki gnalle, ka belegí, casi la ciladevandagivá, nac akká nivazui ni ni, ki gnándán i van y indány tiva ducáppacúvi, Así suena el zapoteco. Así suena el zapoteco. Y no tiene traducción, dices? Lo dices solo en el zapoteco. No, no, no sabía que había que hacer traducciones en ese entonces. Ahorita como ya me volví mañosa. Sí, ahora resulta que sí tenemos que hacer básicamente traducción y que esa es otra novedad, me parece, que los escritores que escribimos en otra lengua que no es la castellana o que además de la lengua castellana escribimos una de las lenguas originales de México. Nosotros somos nuestros propios traductores. ¿Se traiciona a uno cuando se traduce a sí mismo? Pues es una maravilla. A veces, bueno, el proceso es maravilloso, aunque a veces es tedioso. Pero, por ejemplo, hay cosas que están en zapoteco que cuando traduzco yo al español y vuelvo al zapoteco, me entero mejor de mi idioma, me significa mejor, hay una cercanía más y además estoy jugando. Entonces, al mismo tiempo, eso es mi responsabilidad. Y bueno, yo no sé a quién chingado se le ocurrió presentarnos el día que hicimos nuestra confirmación de ser bilingües a fuerzas. No sé a quién, porque en Esahualcóyos no tradujo, no se tradujo, porque tal nosotros, ¿no? Ni Octavio Paz, ni Jaime Sabines, ni nadie. Pero bueno, tiene que ver también en que somos minoría, que también queremos compartir esta mirada del mundo con los otros. Es un acto de generosidad, pienso yo, aunque suene un poco sangrón. No, no suena sangrón, me parece que las cosas como son, y hay que decirlas tal cual. Natalia, Muchas gracias Natalia por haber estado con nosotros aquí en Tequio TV, estoy muy contento de que podamos haber tenido una conversación en este espacio que se llama Tequio TV. Estos son dos personas hablando en dos idiomas distintos a través de un tercer idioma, que por fortuna también somos ese idioma también. Pues vámonos, Natalia, muchas gracias. Gracias a ti corazón. Muchas gracias a todos ustedes, esta noche en Tequio TV nos vamos a despedir con música, como suele suceder en este programa. Vámonos pues con la Llorona, Hernán Gracía, trovador Chiapaneco, no se vaya. Tenemos la retransmisión de este programa de mi queridísima Blanche Petrich de este lado, así que si se va, se lo va a perder. Tequio TV. ¡Suscríbete! 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 Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Precioso huipil, llorona, que la virgen te creí Precioso huipil llevabas, llorona, que la virgen te creí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, llorona, porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona, llorona, porque te vi Todos me dicen el negro, llorona, que la virgen te creí Negro pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, pero sabroso No soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay de mi llorona, 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 llévame al río Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Dame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Dos besos guardo en el alma, que no los aparto de mí Dos besos guardo en el alma, llorona, que no los aparto de mí El primero de mi madre, llorona, y el último que te di El primero de mi madre, llorona, y el último que te di No sé que tienen las flores, las flores del campo santo Dulce que tienen las flores, las flores del campo santo Y cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Y cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que porque te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más Que porque te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más Si ya te he dado mi vida, llorona, que más quieres, quieres más Si ya te he dado mi vida, llorona, que más quieres, quieres más Si ya te he dado mi vida, llorona, que más quieres, llorona, que más Si ya te he dado mi vida, llorona, que más datab extrapoladas Si ya te he dado La quinta La quinta L have L mug Gracias por ver el video.